Sorprendiste mi angustia cuando creía que ya no habría nada en la vida que conmoviera de tal manera mi corazón Renació de nuevo la fe y la esperanza que hace tanto tiempo buscaba con ansia para enriquecer este amor que hoy reverdece y florece Te acompañaré, me acompañarás, juntos construiremos la felicidad para que este amor no muera jamás, para este amor que va más allá de la eternidad Una luz de esperanza llegó a mi vida Cuando la noche de los cometas y las estrellas junto a la luna nos ofreció Juntar nuestros sueños que ya se morían y empezar de nuevo a vivir la vida Y hacer realidad este amor que hoy reverdece y florece Te acompañaré, me acompañarás, juntos construiremos la felicidad Para que este amor no muera jamás, para este amor que va más allá de la eternidad Te acompañaré, me acompañaré, me acompañarás, juntos construiremos la felicidad Para que este amor no muera jamás, para este amor que va más allá de la eternidad En luna nos ofreció y florece 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 En luna nos ofreció un montón de damals que va más allá de la eternidad YEd mine TJ